1 comenzamos hola bienvenidos a este nuevo video que va a ser probando papas americanas versus papas mexicanas se supone que son la misma marca pero hay diferencias en sabor y el día de hoy me acompaña tu nombre david mi sobrino mi hermana y mi mamá tu nombre soy manuel disculpe manuel mi doctor muy bien entonces quieres mostrar así como están las papitas hay bastantes habilitudes en sus empaques bueno esas tienen promoción pero bueno tratamos de poner las mismas pero pueden ser diferentes estas son ruffles ruffles aquí se llaman race, cabritas, cheetos, chetos, español y pues empezamos con las clases clases entonces estas son las americanas a ver si quieren probar una ¿sabes similar? ¿sabes similar? ¿sabes similar? ¿sabes similar? ¿sabes igual no? vamos a probar las mexicanas ¿como está? creo que tiene poca sal menos sal o sea menos salas americanas? menos salas americanas tienen mucho salas americanas las mexicanas tienen mucha sal sí bueno vamos a seguir con las cosas que están haciendo esas son las mexicanas son las mexicanas bueno vamos a probar las ruffles que son así bastante diferentes no son tan diferentes bueno no, no tan diferente pero creo que sí esas de las ruffles, es una ruffles americanas y como lo va encendiendo bueno ahí va pero si te gusta un sabor diferente o si te gusta un sabor diferente o sea como que hay que saber diferente para tirar un blanco en tus canas ahí vamos a ver ay vayan platicando sus experiencias la siento muy ácida la sientes muy ácida la americana o sea esta al final te tendrá un toque ácido y estas o sea completamente ahí le agregaron tres cosas ya va la limón ahí va pues bueno obviamente nosotros recomendamos que esto solamente sea una botana chiquita como de ahí bueno estas son las leyes limón a mí me gusta más pero suena como un poquito más llena lo que vemos es como que llena ¿te gustan? ¿te gustan? ¿te gustan? ¿te gustan? ¿te gustan? ¿te gustan? no es buenísimo no saben igualitas creo que si saben igualitas son las mas similares no siento que en las normales saben mas a su paleta se sienten mas al sabor creo que si saben igualitas estas no saben mas a su paleta bueno ahorita son los cheetos porque alguien se comió los otros cheetos pero bueno eso supone que pica pero de verdad los cheetos americanos vs los cheetos mexicanos saben super super diferentes saben mas ricos los mexicanos no? si ya saben que saben mas ricos los mexicanos a ver vamos a probar casi no como pero si los conoces a los americanos le llaman torse si si pero los morados no truco yo no como muchos cheetos morados no pica a mi le pica todo un poco osea pica pero no haces como los dañinos ese si pica mal esta muy buena esta esta si si bueno estos son los cheetos americanos la verdad son mis favoritos porque los cheetos americanos para mi no tienen sabor pero bueno vamos a probar o si estas son las roñas pero bueno la seco? si agua? agua agua por favor gracias produccion como que tal esta? bueno estos ya los conozco no cuantos los cheetos? 1 2 2 3 4 vamos a probar los doritos los doritos la verdad es que también yo si los siento literalmente el cambio en el sabor donde mi favorita esta pero cambio porque ya esta abierta la bolsa no pero la bolsa esta abierta 3 días 3 días 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 9 10 10 10 10 10 10 12 11 12 12 13 13 14 15 16 16 16 Aunque seas... Bueno, a ver... Polvo de chile. A ver, que lo pruebes. A ver, ¿tú eres tan valiente? ¿Te gustó? Toma esto. No, pero tiene chile. Bueno, entonces, cada quien va a decir su favorito mexicano y su favorito americano. No lo suelte, no lo suelte. Obviamente, yo creo que... Ay, no puedo. Es el camarógrafo. A ver, amor. David. Define, ¿cuál fue tu papá favorita americana y tu papá favorita mexicana? ¿Americana? ¿Americana rufias? ¿Americanas? No, no está tan mal eso, ¿no? Pero sí. O sea, está como así. Tienes que tener aguita, pero está muy buena. Bueno, mis... Mis papas favoritas... Mis papas favoritas... Americanas Doritos... Y mexicanas Chetos. O sea, wherever and I never... Chetos mexicanos son los que pueden hacer. Sus papas favoritas... Y... Tus papas favoritas... Tus papas favoritas... Las papas favoritas... O sea, muy... Chetos mexicanos... Muy bien. ¿Y tus papas favoritas, papo? Las mexicanas... El Chetos... Y esta la sentí muy ligera, muy bien. ¿Estas? Doritos... Sí. Entonces, el ganador... Chicetos... Mexicanos y Doritos... ¡Yay! ¡Yay! ¡México! 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 Ustedes tengan un excelente 2021... Que empiecen con todo el año... ¿Quieres salir? ¿Quieres probar? Sí. Bueno... ¿Sómate te puedes incorporar? ¡Brujito! Bueno... ¿No quieres arrugar? ¡Pica! Mira... ¡Saluda! ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Brujado! ¡Ah, ok! ¡Feliz año nuevo que la pasen en Lucio! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Les mandamos un enorme besos! ¡Que la pasen bonito! ¡Muy bien! ¡Disfruten la familia! ¡Gracias, Camarógrafo! ¡Bye! ¿Lupers? ¡Brujante! ¡Ta mal! ¡Nona! ¡Te do domenamos 순ять! ¡Eto del nacionalismo!!! ¡Te Pierna! Gracias por ver el video